Jueves 28 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a este paseo que damos cada mañana por los kioscos en papel, kioscos digitales de la prensa cordobesa, el diario Córdoba, ABC El Dío y también la prensa digital con Alfonso Álvaro. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Director, como saben, del diario Cordópolis. Vamos con este recorrido que hoy tenemos bastante diversidad en las portadas. Hay muy poquita agenda, hay mucha información propia. La noción que a veces, bueno, hemos estado comentando antes, cada cual tiene su criterio, para colocar las portadas, como ven, más interesantes. Bueno, el diario Córdoba, empezado por el decano, como es habitual, el diario Córdoba dedica cuatro columnas a un anuncio que hizo ayer Antonio Hurtado dentro de la campaña y que la tenemos ahí, como ven, con esa tipografía. 6.400 colobeses se beneficiarán de la ayuda a mayores de 52 años. Bueno, estamos en pre-campaña, Alfonso, esto es un anuncio que hizo ayer Antonio, el diputado del PSOE, o lo hace todavía hasta que acabe la legislatura, que aspira a hacerlo de nuevo, número tres, y se nos cuela la pre-campaña con estos viernes sociales, que tanto se le critica el Gobierno, que ahora entran directamente en la campaña electoral. Sí, es correcto. A mí me llama mucho la atención las cifras, sí, que siempre los periodistas son muy dados a publicar unas cifras frías, pero luego si rascamos un poquito y si nos vamos al detalle vemos que sí, que esas ayudas están ahí, pero que luego lo que es la tramitación y lo que es la concesión de esas ayudas tiene un proceso bastante largo, el defensor del pueblo en Andalucía, de hecho… Complejo, largo y complejo. Largo y muy complejo. Esto no es automático, esto no es que has cumplido 52 años como la jubilación, prácticamente como la jubilación, has cumplido 52 años y te corresponde esta paga. No, tienes que solicitarla, te tienen que valorar los servicios sociales, se tiene que comprobar tu realidad económica, que de verdad lo necesitas o no lo necesitas, y lleva un trámite para el que se necesita un personal, que ahora mismo la Administración no tiene, y que tarda en resolverse. Hombre, yo desde aquí le digo a los telespectadores que se espere mínimo ocho meses, que en ocho meses los que tengan más de 52 años puede que les resuelvan la ayuda y puede que la estén cobrando. Pero bueno, no deja de ser una medida social interesante y yo creo que es una medida bastante importante. Estamos en pre-campaña, ya lo sabemos, y aquí promete que algo queda, pero es verdad que es un colectivo de riesgo que hay que atenderlo de alguna manera, y aunque tarde y aunque sea poco, pero bueno, es para muchas de estas personas que a partir de los 52 años tienen enormes dificultades en encontrar un puesto de trabajo. El gobierno dice Alfonso, una serie de condicionantes, por ejemplo, que hayan cotizado al menos 6 años de desempleo, que tengan 15 años de vida laboral, que cobren menos del 75% de los salarios por otros conceptos, que los soliciten, y al final son 420 euros que tampoco te vas a sacar de pobre. No, y hay hipotecas que no pagan algunos, incluso se ven amenazados de desahucios, de que le pueden cortar la luz, le pueden cortar el agua porque no van a llegar. Pero bueno, menos da una piedra, como quien dice, con 420 euros, si se trata de una pareja, o si se trata de una persona que lleva sola, pues algo es, pero desde luego no soluciona los grandes problemas que tienen estos colectivos en exclusión social. Lo más sorprendente quizás sea que ha entrado de esta manera en la primera plana del coro, como si fuera que no deje de ser un anuncio de campaña, igual que hemos oído la renta básica, que anunció Pedro Sánchez, igual que estamos oyendo y oiremos muchísimas, de aquí al final de junio nos quedan muchas cosas que escuchar. Sí, bueno, el sábado estuvo aquí Carmen Calvo y Luis Plana, digamos, dando el pistoletazo de salida a la pre-campaña del PSOE, y el PSOE creo que ha marcado muy claramente por dónde quiere ir su campaña. Ellos quieren ser propositivos, a diferencia de lo que tienen enfrente, tanto a un lado como a otro, que pueden ser más destructivos, o más críticos de las sesiones del Partido Socialista, al independentismo catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos, ya lo anunció Carmen Calvo, tienen 180.000 militantes y lo que quieren es que todo este tipo de mensajes acaben calando en la sociedad. Bueno, ya lo han colado en portada y están intentando también moverse a través de las redes sociales y quieren que llegue al votante, que son, digamos, el único partido de gobierno, que hay ahora mismo en España, donde estamos viendo que la política está de aquella manera, ¿no? Sí, ahora le daremos de perspectiva para las elecciones. Por acabar con el tema PSOE, el sábado vienen Pedro Sánchez y Susana Díaz. Ha habido cierta polémica, por cierto, porque ha habido contestación de los sanchistas por la presencia de Susana Díaz, algo que el PSOE ha intentado acallar, pero el debate está ahí todavía. O sea, existen dos familias muy enfrentadas en el ámbito andaluz. Se habló incluso de una especie de decisión del PSOE buscando un partido federal o que luego, de repente, se desmintió, pero hay un enfrentamiento importante. Hay un enfrentamiento importantísimo. A mí esto siempre me recuerda la frase esta de Andreotti, ¿no? Que decía que en la vida están los amigos, están los conocidos, están los enemigos. Están los enemigos a muerte y después están los compañeros de partido. Y en este caso parece eso, ¿no? Susana Díaz y Pedro Sánchez, de luego, son enemigos a muerte. Harán un mintín de unidad, se darán un beso delante de las cámaras, se darán incluso un abrazo, tendrán palabras de cariño, pero una vez que salgan, cada uno irá por su lado y Pedro Sánchez estará pensando en cómo suceder a Susana Díaz después de las elecciones municipales. Susana Díaz estará pensando en cómo conseguir que Pedro Sánchez no la derroque desde la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. Bueno, la política no deja de ser una representación teatral a gran escala. Hablábamos de encuestas, el diario El Día trae a la portada un sondeo, en este caso de Metroscopy, para el grupo Yolín. También es un sondeo de estimación de votos, es decir, no tienen representación en escaño, aunque luego así que hay una traslación. Y de este sondeo, no es este... Sí, lo vamos a ir arriba. El PSOE alcanza la mayoría absoluta con Ciudadanos titular. Bueno, la verdad es que Ciudadanos ha dicho en Partido Popular Pasiva que no quiera asociarse con el PSOE. Luego, la política está descompañada de cama y es muy probable que luego la suma, la aritmética, te dé grandes sorpresas y que a lo mejor para Córdoba, todos nos costa, quizá, la Murcia Estrema, es mucho más cómoda pactando con la otra Isabel, con Isabel Albás, que con los que actualmente son sus socios. Y a lo mejor todo conduce a matrimonios muy extraños. Sí, desde luego. Ciudadanos ha dicho muchas cosas. Entonces, como ya no te lo puedes creer, Ciudadanos siempre dijo que no iba a pactar con Susana Díaz y pactó con Susana Díaz. Dijo que no iba a convertir a Rajoy en presidente del gobierno y acabó apoyando a Rajoy como presidente del gobierno. Y dijo que iba a ser Juan Marín presidente y no iba a ser Juan Manuel Moreno y ha acabado siendo presidente de la Junta. El famoso pacto del abrazo de Riviera y Pedro Sánchez, que al final también luego se frustró por cuando Rivera acabó apoyando a Rajoy. Sí, 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 porque Podemos también votó en contra de aquello. Evidentemente, el PSOE se siente más cómodo pactando con Ciudadanos. Creo que con otros ciudadanos, al que estamos viendo ahora mismo, que en campaña está como muy desaforado, está muy desatado. Carmen Calvo decía que estaba desbocada, la derecha en España estaba desbocada. En esta especie de competición a ver quién es más de derecha, a ver quién es más nacionalista español y demás. Pero desde luego el PSOE siempre se ha sentido más cómodo con un centro moderado que con la izquierda, que en este caso representa a Podemos, que le suele apretar mucho más las clavijas y que le hace caer en contradicciones con su electorado, porque sabemos que el electorado del PSOE es muy de izquierda, a diferencia de sus dirigentes. Yo tengo que ver qué es lo que va a pasar, porque aquí decidirá mucho lo que ocurra en Europa y sobre todo el resultado que haya en las elecciones. Si Ciudadanos se convierte en un partido decisivo, yo creo que Rivera acabará pensándose muchas de las cosas que ha dicho, a pesar de que ha afirmado por activo y por pasiva que con Pedro Sánchez no va ni a la vuelta de la esquina. Si no va con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina, se le responsabilizará a Ciudadanos de que se repitan unas elecciones, que es lo que todo apunta, que vamos a una repetición de elecciones como en el año 2016. Y ya sabemos lo que le ocurrió a Podemos cuando dejó que Rajoy siguiera siendo presidente durante un año más, que acabó siendo engullido por el PSOE y penalizado por los votantes. O sea, creo que se abren muchos escenarios que son muy interesantes y que no vamos a tener la incógnita resuelta hasta que no pasen las elecciones municipales. Claro, porque además tenemos ese factor, que 25 días después de las generales hay otras convocatorias. Y que ellos saben la importancia, porque los alcaldes no se repiten. Ahí sí que las elecciones salgan o salgan, hay que buscarse la vida. No se puede forzar una repetición de los comicios. O sea, que hay que tener claro que no se puede hacer acuerdos, PSOE-Vox, por ejemplo, o sea, PSOE-Podemos, que afectaría el voto, o PP-Ciudadanos-Vox afectaría mucho al voto siguiente. Es decir, que está todo muy mediatizado. Sí, sí, y todos los partidos lo tienen claro y todos los discursos se orientan un poco a eso. Y yo creo que Pedro Sánchez cuenta con que él va a seguir en la Moncloa de manera provisional hasta después de las elecciones de mayo. Sí, mínimo. De hecho, la ronda de consultas con el Rey creo que no se inicia hasta una semana antes de las elecciones municipales. Creo que está todo muy calculado en Moncloa. Para no tener que tomar decisiones. Para no tener que tomar decisiones y para que todo el mundo se retrate justo antes de votar también en las elecciones municipales. En este sentido, yo creo que Iván Redondo, que creo que es el asesor áulico que tiene ahora Pedro Sánchez allí en Moncloa, ha jugado muy bien sus cartas, porque ellos manejaban las fechas de la convocatoria de elecciones, para que en plena precampaña puedan salvar también muchos ayuntamientos. Porque al final el PSOE, lo que estamos viendo que se ofrece es como el partido moderado, en el sentido de Estado, frente a los que hay tanto en un lado como en otro que están como locos por cargárselos y que no proponen nada. Hay hoy un titular de ámbito nacional que habla de que el PSOE ha escondido sus propuestas federales sobre Cataluña. No toca ahora, eso quita votos, se aparta y de una campaña, como tú decías, anteamable, una campaña de propositiva, una campaña de aportar, de impositivo, y que sea el resto al que me diga perro judío que eso me da voto a mí. El que se equivoque. Sí, el otro día que yo estuve en el mítin de Carmen Calvo y de Luis Planas cubriéndolo para el periódico, había algunos militantes que nos decían, dice, cuando el enemigo se equivoca, no tienes que... déjalo que se equivoque, ¿no? O sea, ahora mismo, con no hacer nada, además ellos te lo decían, con no decir absolutamente nada, el resto se van a retratar en la campaña y el resto van a ofrecer unas medidas que al fin y al cabo... Estamos viendo lo que pasó ayer con Álvaro Rivera, cuando propuso el gobierno de concentración a Casado, justo el día en que ya se habían publicado las candidaturas en el BOE. Bueno, dilo antes, te presentas en coalición con Casado, si quieres, y es verdad que de alguna manera de intentar acabar con el PSOE y con su mayoría, porque el Senado ya lo tendría y probablemente una mayoría parlamentaria gracias a las circunscripciones provinciales. Lo que pasa es que realmente muy poco se cree en ese acuerdo firmado, era más un gesto, un guiño a sus votantes, de que yo no estoy con este, estoy más cerca de este, parece más maniobra electoral que realmente que quisiera formar el gobierno. Lo es, desde luego, es una maniobra electoral, pero denota quizás cierta improvisación en una campaña que en Ciudadanos siempre estuvo muy bien orquestada y muy bien medida. Sí, pero es que el guiño de Ábalo del día de antes le ponía, en fin, cada cual es una partida de póker. Vamos con la foto. El diario Córdoba, la foto es para la visita ayer de la ministra de Justicia, que vino, bueno, un acto para reconocer a los funcionarios del ayuntamiento que fueron depurados en el año 36, a partir del 36, y también para reconocer un gesto a favor de la memoria histórica. Titula el diario Córdoba una foto de Sánchez Moreno, de Paco. El gobierno espera que la Junta no paralice las exhumaciones. Y la foto, la ministra de la alcaldesa, con familiares de víctimas del franquismo. Bueno, es una... Debemos os traer algo hoy en Cordópolis, la hora de la verdad, ante la misma de las fosas comunes. Había cierto temor, un temor, bueno, con bastante viso de ser cierto, de que el pacto PP-Ciudadanos Vox pudiera paralizar el proceso abierto de la Junta, aunque era ley nacional por encima que podría evitar que se paralizaran estas exhumaciones de los... Como decía el otro día este diputado de Vox, de los buscadores de huesos. Que yo no creo que sea un insulto llamarle a una persona que está buscando a huesos, buscador de huesos. Me parece que no insulta a quien puede, sino a quien quiere, sino a quien puede. En cualquier caso, ayer vino la ministra de Córdoba y otro gesto, no sé si en campaña o no, porque hay que cada cual... Todo esto hay que leerlo ya en clave electoral. Sí, 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 hay que leerlo en clave electoral, pero es verdad que por fecha el tema de la memoria histórica y el tema de la búsqueda de los miles de fusilados que hay en las fosas de Córdoba se enfrenta a la hora de la verdad, que es un poco lo que contamos nosotros hoy. El trabajo de campo, el primer trabajo de campo, el fácil, en el cementerio de la salud está completado, porque lo que, gracias a una investigación muy exhaustiva de Rafael Espino, se localizaron dos cuadros de enterramiento muy en superficie, individualizados y además con nombre y apellido de quienes estaban ahí. Unos 20 eran depurados por el franquismo, otros muertos en distintas circunstancias, desde ajusticiados por otro tipo de delitos hasta enfermos en el hospital y demás. Y ahora lo que han hecho los investigadores y los arqueólogos encargados de estos primeros trabajos ha sido iniciar la cata que tiene que dar con la primera gran fosa común de la guerra civil en Córdoba, que se ha completado y que a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el cementerio de Sevilla, donde había una gran fosa de fusilados que se vació y cuyos huesos acabaron destruidos y es imposible recuperar la memoria de esos familiares, en Córdoba se ha certificado de que esa fosa sigue intacta y sigue repleta de miles de muertos. Es una fosa de unas dimensiones colosales, creo que son 20 metros de largo por 15 de ancho y hasta 4 metros de profundidad, donde caben muchos cadáveres. Y lo que nos contaban ayer los arqueólogos, la directora de la excavación, Elena Vera, es que ahora se necesita un nuevo presupuesto y se necesita un nuevo plan de intervención. De hecho, se calcula que para sacar a todos los fusilados que hay en los cementerios de Córdoba, se tardaría un mínimo de tres años, porque es una intervención delicada, porque los muertos llevan muchos años enterrados y porque hay que buscarlos bien, porque no está documentado exactamente dónde están. ¿Qué es lo que ocurre con este cambio de gobierno? Aunque la ley siga en vigor y aunque nadie la derogue, puede pasar lo que hizo Rajoy con la ley de memoria histórica a nivel nacional, que es que no se dote económicamente. Entonces, lo que no se presupuesta no existe en política. Y si la ley de la memoria histórica deja de contar con dinero para intervenciones como las que necesita el Cementerio de la Salud y el Cementerio de San Rafael en Córdoba, pues es que directamente no habrá nunca justicia y reparación para los miles de familiares que están buscando a esos fusilados. Por eso es ahora cuando de verdad se enfrenta a la hora de la verdad el tema de la memoria. Y bueno, lo que vino la ministra ayer fue un acto político, pero yo creo que es un acto de justicia universal, porque yo nunca había escuchado hablar a nadie, a ningún representante político con la claridad con la que habló la ministra de Justicia ayer sobre el tema de la memoria histórica, me sorprendió. Al tratarse de un miembro del gobierno, ella dijo una cosa muy clara, que es que no son las víctimas de nadie, son las víctimas de todos. Los españoles que el Estado es responsable de esas víctimas, porque fue una represión orquestada por el Estado que había entonces, y que en Andalucía, solamente en Andalucía, hay más desaparecidos que en las dictaduras de Chile, de Guatemala y de Argentina juntas, que es una barbaridad, y que ya va siendo hora de que esta gente, al menos moralmente, porque la ley lo que te entrega a los familiares de los funcionarios represaliados en Córdoba, es un documento en el que dice que el Estado repara moralmente a esa víctima y te reconoce como tal, pero eso no te da derecho prácticamente a nada, más allá de que tienes la tranquilidad de que tu padre, tu tío, tu abuelo, pues ya no tiene antecedentes penales y el Estado reconoce que fue asesinado de una manera injusta. También ayer en un acto posterior hubo un acto de reconocimiento de los funcionarios que fueron depurados, muchísimos funcionarios, además envió hace ya algunos días al ayuntamiento la relación de los nombres, jardineros, ordenanza, mucho policía local, por cierto, policía municipal, se llamaba entonces, pero fueron muchas las personas que por su afinidad presunta a veces, otra vez por una afiliación sindical, fueron depurados por el régimen franquista cuando se incorporó durante la guerra civil incluso, hubo mucha depuración durante los primeros años del franquismo que coincidió todo el conflicto. Sí, hay mucha gente que no sabe que en 1936 Córdoba se convirtió en una especie de campo de prueba, la represión fue especialmente virulenta en la ciudad de Córdoba donde hubo diez horas de guerra civil y donde del bando franquista que entonces no sabía ni qué era el bando franquista porque el 18 de julio no se sabía muy bien en qué bando estaba cada uno ni quién era franco murió solamente una persona creo que fue en la calle San Pablo y por una discusión con unos obreros que iban a defender al gobierno civil pero rápidamente cae el gobierno civil en Córdoba y se instaura un reísme militar en la ciudad y de inmediato empiezan unas detenciones masivas en la ciudad detenciones que no se estaban produciendo todavía tan pronto en ninguna parte de España y en una ciudad donde no se dispara apenas pero que es verdad que es capital de una provincia que fue línea de frente hasta el 39 se empieza a fusilar de una manera impresionante muchísimo más en proporción con números mucho más altos de lo que había por ejemplo en Sevilla donde la represión la dirigía a Quipo de Llano fue algunos historiadores hablan que por los militares que había aquí en Córdoba que eran especialmente sanguinarios pero las cifras mínimas que son cifras mínimas de 4.000 4.500 fusilados solamente en la ciudad de Córdoba significa que en la época se mató se liquidó se exterminó a un 4% de la población de la ciudad que es una barbaridad en una capital de provincia insisto sin juicio sumario en un caso la mayor parte de los juicios fueron bueno no hubo juicio directamente lo contaba Castilla del Pino en su libro la Casa del Olivo que le recomiendo a todos los que nos estén viendo para entender esa Córdoba que la cárcel de Córdoba que estaba entonces en el patio de la Alcaza era como como un pulmón lo contaban los que lo vieron que se hinchaba de días de presos que iban descargando las diferentes fuerzas armadas y que por la noche se vaciaban porque iban saliendo todos los presos camino de la tapia del cementerio de la Salud de San Rafael donde eran fusilados al día siguiente se volvía a hinchar ese pulmón con otra retaíla de presos que se volvían a vaciar al día siguiente y bueno ahí están las listas en Córdoba se fusilaba al orden de 70, 80, 100 personas todas las madrugadas esos niveles no se alcanzan en Sevilla no se alcanzan en Granada no se alcanzan en otras capitales solamente por proporción nos gana tristemente Badajoz donde hubo una represión también salvaje donde se reúne a todos los presos en la Plaza de Toros y se les fusila casi prácticamente a todos a la vez pero yo creo que tenemos que tomar conciencia que en Córdoba en 1936 en ese verano principalmente y los principios de 1937 pasan cosas que luego vemos que hace Alemania en los años 40 durante la segunda guerra mundial que nos horrorizamos todos con aquello y nos horrorizamos todos pero aquí ya había pasado o sea esto era y aparte había pasado siguiendo una estrategia dirigida desde arriba que yo no vengo aquí a justificar los crímenes de algunos republicanos de Madrid ni de la SACA ni nada de eso yo vengo a contar un poco lo que pasó en esta ciudad y hasta que esta ciudad no entienda la barbaridad que fue aquello y esos familiares que desgraciadamente son muy pocos porque no hay 4.000 familiares de los 4.000 fusilados a las pruebas de ADN han acudido 200 personas porque muchos bueno se fusiló a familias enteras que desaparecieron ya para siempre personas jóvenes sin hijos que ya tendría un sobrino que se perdió la pista muchos 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 se perdieron la pista y ayer por ejemplo en el acto del reconocimiento de los funcionarios represaliados por el franquismo recogieron un diploma a 30 personas se depuró a 269 249 creo que que fue lo que lo que comentó el ayuntamiento cada vez quedan menos familiares pero bueno solamente por el señor este que creo que sale la foto de casi 100 años que fue a recoger el certificado de su tío con el que él se había criado y que lloró amargamente pues yo creo que ella merece la pena bueno siguen avanzando también viene en el diario el día referencia el consistorio homenajea a los funcionarios depurado en el 36 también una foto pequeñita en este caso una foto de Jordi Vidal y también Jordi Vidal la foto grande del diario el día una foto suya de un acto propio jornada técnica organizada por el día en la universidad de Córdoba el valor que aporta la UCO a las empresas creo que hablaremos si da tiempo otro día de ese asunto aunque es cierto que es un empeño que tiene en la universidad de Córdoba la transferencia de conocimiento la famosa transferencia de conocimiento que dé un valor añadido a la universidad que creo que en Córdoba está bastante conseguido cuando hablas con los investigadores con las patentes que tienen presentadas y como efectivamente hablamos mucho de como el campo se moderniza gracias a agrónomos fundamentalmente como Córdoba una potencia en ganadería gracias a veterinaria y como hay muchísimas patentes en ingeniería es decir que Córdoba ya tiene bastante avanzado en este sentido y cuando otro vino el consejero a Córdoba que habló de fusión de grado o una posibilidad dejó claro que Córdoba tiene un potencial en investigación que no alcanza muchas otras incluso grandes universidades de Andaluz desde luego en el campo de la agroindustria y bueno ahí tenemos también a Limivic que está desarrollando cientos de patentes en la medicina sí desde luego yo creo que Córdoba ahí sí está haciendo bien sus tareas y está haciendo bien sus trabajos lo que hay es que consolidarlo y lo que hay creo yo desde mi punto de vista es que atraer a esas empresas al calor de la universidad y una universidad que bueno que sí que está está siguiendo lo que marcó la reforma de la Lou a finales de los años 90 que es que la universidad esté más cerca de las empresas de lo que estaba antes que digamos formaban más ciudadanos que luego se iban a desarrollar en las empresas que ahora directamente que están formando a futuros o empresarios o trabajadores curiosamente cuando luego se encuestan a los alumnos todos quieren ser funcionarios una inmensa mayoría prefieren trabajar en un empleo seguro que no en el emprendimiento que lleva ese riesgo y esa incertidumbre que lleva la empresa en el emprendimiento pero yo creo que es porque viven en Córdoba y porque saben lo difícil que es trabajar y porque ven a sus padres y prefieren tener algo seguro si preguntan en el País Vasco donde no es difícil encontrar trabajo la gente quiere trabajar y realizarse en otras cosas que no sea funcional quiere emprender bueno, seguimos avanzando habla el diario ABC en su portada de la lista anuncia hoy que José Mervellido incorpora a Marían a Hilar algo que bueno, todos habíamos dado por hecho conocemos los cuatro primeros incluso algo más de la lista porque lo que se conocen hasta ahora son las listas del Congreso que han ido saliendo un poco con cuenta gota porque al final hemos conocido números uno números dos se publicó la lista antes de ayer ayer se hizo oficial ya con la publicación definitiva y ahora lo que habla el diario ABC es de la incorporación de una experta en violencia de género titula acerca de Marían una persona que bueno ustedes la conocen ha estado aquí de Tertuliana con Amparo unos meses muy conocida en el mundo de la mujer y que quizás lo que está intentando Bellido no sé qué te parece a ti es diferenciarse de partidos que están pugnando internamente con sus familias intentando acaparar talento que algo que intenta siempre el político que no se vea su lista como una como el fruto de una pelea interna sino que yo realmente quiero a los mejores hablamos de Blanca Blanca Torren hablamos de Bernardo y ahora Marían si desde luego es una lista muy de Bellido a Bellido de todas formas se le apareció la Virgen el día que Juanma Moreno se convirtió en presidente de la Junta y se llevó unos pocos que tenía que tenía que encajar como pudiera en la lista del Ayuntamiento entonces gracias a que Juanma Moreno es presidente pues la número 2 puede ser Blanca Torren el número 3 al final Salvador Fuentes que bueno es el actual viceportavoz del partido la número 4 es Marían Aguilás que ya se sabía desde hace tiempo Marían es una estrechísima colaboradora de José María Bellido son muy amigos y aparte tienen muy buena sintonía y el número 5 es Bernardo Jordano el abogado que es el presidente de la fundación Miao que hago y bueno y bastante bien relacionado con ese sector de la población cordobesa a partir de ahí hasta donde sabemos parece que Torrico vuelve al Ayuntamiento volverá a la lista quiere seguir contando Bellido con Laura Ruiz que es como la antítesis de Amparo Pernici porque antes fue concejala de Infraestructura y también va a entrar Juan Manuel Moreno Calderón Juan Miguel Juan Miguel aparentemente en los puestos de salida las listas se anuncian de esta manera y Bellido la tenía decidida desde casi que se nombra Antonio Repullo delegado del gobierno de la Junta porque bueno vivimos en la época del marketing y porque tiene mucho más impacto que tú hoy para que sigamos hablando de la lista constantemente que tú hoy anuncias que tú eres el candidato al día siguiente dices quién es tu número 2 después dices quién es tu número 3 y vas manteniendo la tensión Vox ha aprendido eso también de hecho han sido los últimos en decir cuáles eran sus candidatos al Congreso me temo que serán los últimos en decir cuáles son sus candidatos oficiales al Ayuntamiento de Córdoba aunque ya lo sabemos que será Rafael Sacco de número 1 y Paula Badanelli probablemente será la número 2 Ciudadanos tampoco tiene todavía muy claro quién va a ser la candidata aunque todo apunta que va a ser Isabel Albaz pero tiene todavía que superar este trámite y no sabemos quiénes van a ir detrás en la lista y bueno y el PSOE pues con las discusiones estas internas que ha habido al final se ha acabado filtrando la lista entera y no hemos podido hablar de que el número 4 de Isabel Ambrosio es Pepe Rojas el presidente de la asociación de vecinos o que nos presentara quiénes son la número 5 que creo que se llama Alicia Moya y la número 7 que no sabemos quién es Innota llamaba a alguien Innota son personas desconocidas y luego el gran lío de la izquierda porque al final todavía no sabemos si irán dos listas tres listas porque realmente sabemos que Izquierda no va a ir con Podemos y con Ganemos pero que harán Podemos y Ganemos porque hay una decisión interna de Podemos para irse con Ganemos un lío muy gordo que está intentando reparar antes de que sea porque puede repararse aún todavía si esto es la vida de Brian el ejército popular de Judía contra el ejército de la Judía popular y en fin los disidentes y demás la izquierda ha estallado por los aires en España y por supuesto en Córdoba Córdoba para la izquierda es un lugar muy importante yo siempre lo digo es un referente para la izquierda del PSOE porque aquí gobernó Julián Guita porque Julián Guita sigue viviendo aquí al que se le consulta como el oráculo de Edelfo muchas de estas decisiones porque durante muchos años Izquierda Unida tuvo aquí muchísimo poder y porque Izquierda Unida mantiene una estructura muy fuerte a diferencia de lo que ocurre en otros puntos de España Izquierda Unida nunca creyó en la confluencia a pesar de que públicamente se dijera lo contrario pero en la local nunca se la creyó nunca se la creyó de hecho tampoco se cree en la nacional lo que pasa que la hacen por un puro interés de que si no no salen nunca trabajó por la confluencia con Podemos mucho menos trabajó por la confluencia con Ganemos y dentro de Podemos hay dos familias muy diferenciadas por un lado la de Juan Alcántara que ganó las primarias de Podemos para presentarse como un candidato a la alcaldía que quiere presentarse única y exclusivamente como Podemos que no se entiende con Izquierda Unida y que tampoco se entiende con Ganemos y luego está la dirección local de Podemos que representa Juan Hidalgo que quiere presentarse por Ganemos en Común de hecho está presentado como uno de los inscritos a las primarias que ahora tienen que votar los miembros de la asamblea de Ganemos en Común o como se llame pero claro en todo este caos se está despistando mucho al votante que no sabe exactamente qué es lo que está pasando porque los periodistas los que estamos en la corte como me decía un día Elena Cortés que somos cortesanos en el fondo y nos acabamos enterando de todas las intrigas para la siega sí que sabemos cada familia un poco por donde respira pero cuando luego hablas con la gente de la calle la gente de la calle se encoge de hombros porque no entiende muy bien qué es lo que está pasando y aparte no son personas muy conocidas porque el que encabece la lista sea Pedro García sea Alcántara sea Hidalgo no son personas que se reconozcan me voy a traer por la foto con la primer cartel de Pablo Iglesias para que sepa quién estoy votando cuando ya que alguien de izquierda quiera votar se encontrar con tres papeletas o más porque habrá un partido todavía raro de estos que suelen aparecer los parcelistas los parcelistas etcétera y aquí un voto con lo cual un voto casi por error no sepas con quién estás cogiendo bueno de hecho eso ha pasado ha pasado en el año 2015 también hubo un gran follón con las confluencias que al final no confluyeron se construyó aquí Ganemos por ejemplo y se presentó también Izquierda Unida pero en municipios como Lucena hubo una plataforma impulsada por Podemos que se llamaba de una manera y hubo otra que se llamaba de una manera muy parecida que era Andalucía pero sí no quiero equivocarme no voy a decir el nombre entonces los votantes se confundieron votaron a la que no era Podemos y al final acabó consiguiendo concejales frente a la que era Podemos que no consiguió concejales creo que en Palma del Río también pasó o sea que mucho cuidado con estas cosas porque luego la gente no lo tiene claro por mucho que intentemos explicárselo sí porque es complicado es que no sabemos cómo va a ir Pedro García a la elección y como Izquierda Unida solo supongo solo como Izquierda Unida y las Podemos se quedará para elecciones de hace 15 días antes tanto a las elecciones europeas como al Parlamento como al Senado la campaña electoral en Córdoba por ejemplo ahora de las generales vendrá seguramente Pablo Iglesias con Alberto Garzón y le dará un abracito a Pedro Garzón pero luego llegará la campaña de las municipales que serán dos semanas después donde Pedro García ya no esté con Pablo Iglesias sino que esté con Alberto Garzón y el votante dirá bueno pero entonces esto es Podemos esto es Izquierda Unida o esto qué es y ahora como reparto el voto como ahora como decía la canción como repartimos los amigos por acabar estamos ya fuera de hora el tema del fútbol que aparece en las portadas de nuevo en muchos periódicos por ejemplo en el Cordópolis habla de que González va a pedir un pacto a los minoritarios del Córdoba para salvar el club el diario Córdoba también habla con menos datos en la portada debate por la deuda del Córdoba bueno saben que el caro perdón Jesús León le ofreció al minoritario le pidió un posicionamiento le dio la documentación le dijo estudiarla y me hacía una propuesta y ayer o antes de ayer creo que fue se hizo público el informe de los minoritarios que venía a decir lo que todo el mundo sabe que aquí no hay un duro que está en riesgo los pagos que está en riesgo la salvación del club y también incluso que el club llega a desaparecer y aparece González y le dice al minoritario sálvame tú y te salvo yo a ti algo parecido a ver yo creo que González que tiene muy mala muy mala prensa entre la opinión pública cordobesa y que desde luego su gestión dejó mucho que desea y la gestión no bueno la gestión la relación con la ciudad yo con la primera él salió las cuentas hizo un buen club o sea comparado con lo que ahora tenemos la gestión fue óptima y de hecho ganó mucho dinero pero como decía Hugo Chávez cuando en la asamblea de la ONU hablaba George Bush decía aquí huele a azufre entonces por donde pasaba Carlos González parece que seguía oliendo a azufre él que es un empresario puro sabe que se está jugando cuatro millones y medio de euros que es lo que le debe Jesús León si Jesús León no le paga ese dinero porque el club baja segunda vez y se declaran concursos a creedores o algo pues pierde ese dinero entonces él está intentando salvar esa inversión que es lo que está haciendo le ha ofrecido un pacto a minoritario le ha dicho si vosotros por cierto nunca se habló cuando era presidente nunca jamás y de hecho minoritario siempre habla mal de Carlos González Carlos González sabe que él no puede volver a sentarse en el palco del Arcángel porque no porque la gente no lo traga y porque no el club no habría tantos socios como hay ahora etcétera entonces el pacto que le ofrece a minoritario es vosotros me dais cuatro millones y medio de euros que es el dinero que a mí me hace falta y yo doy el club en el momento en el que lo consiga que según él puede ser que lo consiga el mes que viene está por ver la respuesta de minoritario y está por ver un poco la respuesta del Córdoba club de fútbol pero como estrategia empresarial a mí me parece una estrategia bastante buena y sabemos que Carlos González es un empresario puro y bastante bueno en sus negocios lo que pasa es que los minoritarios no tienen dinero no tienen dinero socios tienen que buscar o hacer una ampliación o revalorizar sus acciones porque ellos entre todos no suman ni mucho menos esa cantidad no suman cuatro millones y medio pero es verdad que si se iniciase una enorme campaña de salvemos al Córdoba porque desde mi punto de vista está en riesgo de desaparición creo que habría muchos cordobesistas que aportarían una cantidad de 300, 400, 500 euros en tal detener acciones y de que el club volviera a ser de los cordobeses en el fondo ahora que se está recuperando la esencia del fútbol en determinados sitios mira lo que ha pasado con la Unión Deportiva Las Palmas que Salamanca que desapareció y se refundó como unionistas unionistas es un grupo de socios de Salamanca los que son propietarios no hay ningún empresario no hay nadie que mande por encima de otro lo que ha ocurrido con el Eibas a mí me parece interesante que el club vuelva a ser de los cordobeses y que vuelva a ser de una gran masa social y puede que minoritario ahí tenga un papel importante ahora está por ver la oferta que le hace Carlos González porque puede estar envenenado está claro puede ser que haya un poquito de brazo del oso y que te esfuerces a cosas que no quieren hacer y sobre todo porque eso le pasó al Cádiz el Cádiz también hizo una campaña masiva para vender todo el mundo en Cádiz tenía una acción del Cádiz pero luego eso hace que las asambleas sean incontrolables hasta que llegue alguien y ponga un poco de control porque se legan a ganemos claro como todas las asambleas en las que hablan mil personas y cada cual tiene casi la misma cantidad de dinero ahí y de voz por lo tanto es muy complicado sí pero es cuestión de elegir un consejo de administración profesional pagado por minoritarios decente que se crea el club y bueno y luego la asamblea una vez al año podría ser interesante bien llevado yo creo que aquí en Córdoba desgraciadamente no funcionará pero podría ser muy interesante bueno pues hasta aquí vamos a llegar y muchas más cosas os predico por cierto he andado de alta al chico este que le cayó una maceta en Levante el otro día está muy cuidado con la maceta sigue haciendo aire menos según nuestros pronósticos meteorológicos va a reducirse un poco porque ha hecho una aventurera importante parece que vuelve el fin de semana puede que el domingo llueva pues amarre la maceta porque este chaval ha caído una maceta con una pierna y ha estado ha estado muy grave nos preocupamos por él ha sido dado de alta mucha información aparece en los periódicos en Cordópolis la prensa en papel así que como cada día les invito a que continúen con este análisis comentarios esta reflexión en sus casas gracias Alfonso gracias a vosotros como cada jueves gracias a ustedes por estar ahí les dejo colaboración habitual de esta casa mañana viernes cerramos la semana yendo a la prensa hasta entonces como siempre gracias por su atención gracias a todos